¿Qué es el arte pictórico? Para empezar, tendríamos que comenzar por definir en qué consiste el arte pictórico, desde mi punto de vista, naturalmente. La imagen pictórica es en sí misma la totalidad del tiempo narrativo. Por ejemplo, en una imagen pictórica nosotros podemos ver el Génesis y la crucifixión simultáneamente. Es decir, la linealidad característica a las demás artes, a la literatura y a la música, queda completamente evitada en la imagen pictórica, cuya característica es la simultaneidad del tiempo pictórico, que así le vamos a llamar. Génesis